Con el liderazgo del que hoy ocupa la presidencia de la Comisión de Turismo en la Conago, nuestro gobernador, el licenciado Roberto Borja Angulo, hemos tenido logros sin precedentes. Cozumel recuperó la interconexión del vuelo entre la Ciudad de México y la isla. Y con la seguridad de contar con el valioso apoyo del licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador de nuestro Estado, expresé mi voluntad para hacer un trabajo incluyente y cercano a la gente, con especial atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.